La combinación principal para cada uno de mis temas depende de mi creatividad Lo que les gusta, que no se amarren en ninguna Es lo único que ha cambiado, igual yo siento que ha cambiado mantenerlo real También no les digo que se echen a la perfección, que vivan ¡Suscríbete al canal! 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 Quedarle con todo hasta que choque, ahora sí, quedarle con todo hasta que choques. Yo creo que lo que me inspiró a empezar a hacer este tipo de jale fue vivirlo, es estar viviéndola, ser el portavoz del barrio, pues siempre fuimos acá, pues bueno, familia, todo el barrio, familia, siempre fuimos y como que siento que me tocó, pues me va a sentir bien, siento que no tengo de acá, que le doy al 100, siento que, pero se ha trabajado un chingo por todo, o sea, me ha inspirado todo el barrio, el barrio es la gente, las vivencias que tenemos, o sea, no quedarnos callados, hablar, y luego pues no podemos expresarlo mucho, pues Dios, por eso sí, yo no puedo pararme en el centro y decirlo acá libremente, y por eso a lo mejor en una canción se expresa y todo ese tipo, y por eso, pues eso es lo que me inspira en el barrio, es como la voz del barrio, no sé si es la voz del barrio, igual hay muchas voces en este barrio, es cuna de raperos, aquí es este pinche barrio, pero firme, pura gente bien, pura gente, pues que sigue trabajando día con día por mantenerlo real, por mantenerlo firme, este jale. Público, y aparte un público, pues, está creciendo, crece pareja. Este, creo yo que somos de los pocos que todavía quedan, pues en Chihuahua, que todavía hacemos este género, más de la calle, más underground, así como se le llama, como se le conoce, más underground. Este, igual porque mantenemos real todo lo que cantamos, lo bueno, lo malo, lo que vivimos día con día, lo que hacemos, aunque no lo crean, pues es lo que cantamos, o sea, no son mitos, ni historias acá de terror, ni nada, o sea, pues es lo que vivimos día con día. No, pues, ha cambiado, que hay muchos, hay mucho, pues hay mucha gente nueva, mucho morrillo nuevo, pues, hay muchos talentos, hay mucha gente que quiere, pues acá expresarse, en las bases, es lo único que ha cambiado, igual yo siento que ha cambiado, pues mantenerlo real, también no les digo que se echen a la perdición, va, y que vivan para que sea real, o sea, no se les dice eso, pero, o sea, no sé, o sea, hay mucho morrillo que no ha vivido, pues, lo que uno ha vivido para mantenerlo, pues, a veces para hasta pronunciar que son reales, igual somos reales todos, nada, todos somos de carne y hueso, y a todos nos duelen las cosas, a todos somos iguales, todos somos, no se trata aquí de demostrar ya quién es real, ni nada, se trata de mejor, pues, mantenerse real, pues, mantenerse ya no, ya, quejarse de niñerías, de cosas acá, eso es lo que pienso yo, es una opinión, pues, aparte de lo que ha cambiado, pues, es eso nomás, que, como que no hay respeto, igual no deberían de respetarlo, nada, también, pero, pues, igual son morros nuevos, hay muchos que se quieren expresar, igual en freestyle, también hay mucha gente que, calmado, también van creciendo, y mucho talento, pues, está bien, eso es lo que hace, va a ser la escena grande, eso, 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 de una cosa a otra, que son muchos raperos, día con día, son cada vez más, pero, vamos a hacer un ambiente de rap, o sea, de eso se trata, cada día con día, pues, más gente haga rap, igual, todo, para estarnos todos en la misma, la misma sintonía, pues, todos, yo, lo bueno que le veo a, pues, de todo esto es lo mismo que dije ahorita, lo mismo este, lo bueno que día con día, hay gente que, pues, ponga, que se le da lo de ese rapero, le dan ganas de tirar unas rimas o así, pero gracias a eso, pues, se le está haciendo un ambiente más grande en esto del rap, crece, o sea, crece esto del rap en el estado, y es bueno, es bueno, que ya con día, si no, pues, chavillos nuevos que están en la escuela y, no, arre, pero, pues, sí, sí, o sea, se va creciendo este movimiento, con los nuevos, las nuevas generaciones, pues, que vienen, que vienen aquí, los que se han visto, pues, eso es lo bueno, pues. Vamos, pues, a la cena, a la cena del rap, en Chihuahua, les deseo, pues, que, que siga así, que siga creciendo, que, sin envías, sin peleas, sin nada, ahorita estamos para, estamos en una era donde no se requiere estarnos tirando, ni peleando, se requiere unirnos para ser un solo ambiente, la neta, ahorita los que tiran son los que quieren sobresalir, o sea, a la fácil, fácilmente, sin luchar acá, y siento yo que eso no está en el cuadro de honor del rap, este, siento que, ahorita no estamos para tirarnos, ni para estarnos acá, se requiere, hasta sentarse a dialogar, ¿verdad? como raperos en el que tienen estado, porque ahora sí me creo rapero de Chihuahua, sí, ahora sí lo, he peleado por lo mío, y se ha visto, y, y vamos a seguir peleando por todo esto, y, igual, les deseo a todos que peleen por lo suyo, así son mis puros deseos para arriba, no quiero ni uno abajo, o sea, a todos los que conozco, y a los nuevos, nuevas generaciones, si se le gana, si peleen por lo suyo, pues se aguacha que sí se puede, que te mata y te pica, pura banda, un saludo para Imagina Studio y para Luis Jaime Ríos, que están detrás de la cámara, haciendo todo esto posible, que, Ryan Jules es un personaje musical, eh, dirigido a todo tipo de público, con una sola meta que es evolucionar la música aquí en Chihuahua capital, y poder exportar la música, no solo mía, sino de varios raperos a diferentes fronteras, diferentes ciudades, diferentes lados, tratar de apoyar a la cultura urbana en general, de cualquier género, este es Ryan Jules, beats de música de cualquier género, Ryan Jules es fundador de un sello discográfico, y Ryan Jules, próximamente un artista reconocido con el favor de Dios, por el apoyo de las personas, que son ustedes, que es el público, por medio de este tipo de ayudas, que es mi amigo Luis Jaime Ríos, y pues, se podría decir que ese es Ryan Jules. Lo que me inspiró a hacer música urbana fueron mis ganas de salir adelante en esto, desde muy pequeño siempre me ha gustado la música, y me desempeño en lo que es música urbana, porque eso es lo que me llena completamente y me inspira el poder salir adelante algún día y ser alguien grande representando a mi ciudad y a mi país. La inspiración principal para cada uno de mis temas depende de mi creatividad y de mi estado de ánimo en ese momento, no es tanto el que yo me inspire con algo, con alguna cosa, con alguna persona, más bien es el momento que se dé, se podría decir que me ayudan mucho los días lluviosos, eso sí es lo que yo agarro mucha inspiración, me llega mucha inspiración en esos días, pero yo siento que es más bien cuando te sientas listo la creatividad y tu estado de ánimo. Lo que opino de la escena aquí en Chihuahua capital es de que está evolucionando gradualmente, se está potencializando de manera exponencial muy rápidamente, vaya, muchos exponentes están cada día haciendo mejores en lo que hacen, más calidad tanto en video, audio, producción musical, de todo, y pues que siga creciendo el nivel aquí en Chihuahua porque tenemos mucho que explotar para demostrar que somos una ciudad rica en música. Lo que me gustaría para la escena local sería un poco más de apoyo entre los mismos artistas, entre el público, que compremos más la idea de nuestros exponentes para que así puedan crecer más y poder representar más la capital. Yo diría que las personas que me gusta escuchar de aquí de la escena urbana 614 sería Skinny J, D-Lave o conocido por muchos como HQ, D-Lave Castillo, D-Masene, me gusta escuchar la música de Lil Zuka, son mis, se podría decir, referentes favoritos, tienen muy buen material, están muy bien preparados para lo que están haciendo, también Nigga Flame y D-Lave, son las personas que me gusta escuchar su música por el contenido que tienen y el profesionalismo. Música Gracias por ver el video